hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como ven ya tengo la llave lunar y la llave solar que obtuve en esos en esas tuberías ahora vamos a salir de aquí a curar tanto la salud de marina como los puntos de flor porque para qué para que haya como decirlo enemigos que se interpongan en nuestro camino nos van a usar daño que nos hagan gastar puntos de nosotros que que gastar puntos de flor accidentalmente lo ataque a la bomba y está eliminado es recibe atacamos y toma bueno ya tenemos su poder tope pero bueno y derrotamos al koopa trupa y ahora tenemos 5 puntos de estrella y listo busquemos por los mátorrales mejor vámonos de aquí estamos devolviendo al pueblo de los koopa ya casi, ya casi me atrapa, ya por poco me atrapa la ventaja de estos koopa trupa es que van en línea recta y no me persiguen cuando van girando en su caparazón encontramos una pieza de estrella si ahora si regresemos a la villa verde y ahora vamos viviéndonos a la casa del alcalde a hablar con él bien hecho Darío encontraste la llave lunar y la llave solar ahora busca la tubería secreta para ir al castillo de Gombaba confío en ti Darío no puedes derrotar a Gombaba listo ahora si nos vamos primero a provisionarnos primero a guardar la partida por si las moscas en caso tal de que haya algún imprevisto vamos a empezar con la flor ah, he acumulado puntos tenemos una Z un bloque Pou un bloque Pou un sirope Miel y una Z ya hicimos las compras hoy ya nos provisionamos ya nos provisionamos ya tenemos todo especialmente Z si miel es sirope sirope es miel así podría así podría ir así llenito esto es coops disculpa te llamas Mario te llamas Mario, ¿verdad? esto yo quería preguntarte algo y por eso te he preguntado escucharás lo que quiero decirte esto yo quería que llame contigo al castillo de Gombaba mi padre mi padre fue a enfrentarse a Gombaba hace ya tiempo pero no ha regresado pero no quiero ir por vengar a mi padre no bueno aunque también un poco de eso lo que quiero es derrotar a Gombaba y cumplir el deseo de mi padre de salvarnos a todos todos dicen de mi que soy un debilucho pero si lograra vencer a Gombaba me volvería tan fuerte como un padre sé que es peligroso pero llévame contigo de todas maneras por favor Mario si vamos entre más mejor ¿verdad? muchas gracias me esforzaré y Cups se une al equipo habilidades de Cups usa usando X Mario lanza la concha de Cups con la que puedes alcanzar los objetos y pulsar interruptores alcanza objetos y pulsa interruptores es casi la misma habilidad de Cooper del anterior del papel Mario mantienes pulsando X una vez lanzada la concha se mantendrá en ese lugar y dejas de pulsar X atacará a los enemigos que estén detrás de Mario con la concha parada podrán mover a Mario a otros lugares y pulsar interruptores que estén lejos esto es increíble esto es interesante ¿no? después de lanzar la concha mantén pulsado X para pararla recuérdalo en el combate en el combate Cups podrá golpear a los enemigos con lanza concha y con su concha podrá atacar a la vez a todos los enemigos del suelo si quieres cambiar al miembro del equipo que te acompaña pulsa Start Pause seleccionarlo en el menú equipo o fácil usa la cruz hacia la izquierda Mario no te fraude y nos vamos así sin más Cups no pero si es Co-Patricia esto Co-Patricia nos estabas escuchando ¿de verdad perteneces ir a derrotar a Gombaba? estarás vermeando ¿no? con lo simplón y patoso que eres nunca lo conseguirás tal vez pero quiero hacerme fuerte también por mí por eso eso no me importa no tienes necesidad de ir a un sitio tan peligroso y que más da que seas un debilucho y un llorón a mí eso no me importa con ser tú mismo ya es suficiente por eso no vayas lo siento lo siento ya lo he decidido no te preocupes por mí pase lo que pase Mario estará conmigo eres un idiota una pena perdóname Co-Patricia me la de fuerte lo prometo vamos Mario el castillo con Bava nos espera ahí está ahí está el equipo ya tenemos todos los objetos como dije anteriormente aunque he dejado bloques sin inactivarse vamos a evitar muchas peleas como sea posible ya nos atrapó ese combate llegó la hora de poner a prueba las habilidades de Cups con el movimiento salto hacia el combate al lado para así poder acabar con los bombas que están en el suelo y ahora vamos a lanzar un trupe concha hacia los demás bombas toma 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 y mira el combo acrobático de Cups es como un Brick Dancer ah y de una aumentamos de nivel que coincidencia no cree hubo un nivel ahora es bastante obvio puntos de flor listo puntos de flor aumentados ahora tenemos 10 ya eliminamos un bomba del camino tenemos dinero ahora nos vamos esto está demasiado alto pero bueno pase lo que pase esos esos pinchos nos perseguirá eso es seguro ahora vamos a atacarles con el martillo vamos a lanzar super concha lanza concha que diga ya tenemos 4 2 de estrella y preciso No, no nos da nada Está caño Nos daría los honores Ups Recupera Ola del corazón feliz A bajar por la tubería Y salir justamente En las narices Para bomba Y lo desquivamos Vámonos Ahí Una vez que ese bomba Nos persigue Ya es demasiado tarde Listo Llegamos Vamos a insertar Vamos a insertar La llave solar Está insertada Ahora solo falta La llave lunar Y tenemos un interruptor Por si acaso Este castillo Este camino conduce al castillo Con Bava Está reservado a los más fuertes Pero necesitará dos fuerzas Que pulsen dos interruptores a la vez Data Un Koopa de Villaverde Lo tiene fácil Pero tiene que valerse de su habilidad Y justo tenemos un Koopa Pero antes voy a hacerle pantallazo Al juego Listo Listo Y ahora Listo Listo Y si Abre un nuevo camino Y si Ya tenemos Ya tenemos Podría para ir al castillo De Bombava Vamos a Para que Marina Nos diga algo Sobre ese lugar Nos hemos Entrado en el castillo De Bombava Al otro lado Se extiende El patio Exterior Allí encontrarás Un bloque De guardado ¿Qué te parece Si hacemos uso De él? Buena idea Comarina Ya guardamos Los datos Y vamos a dejarlo Por hoy Y eso Eso por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes del experimento Enviarles saludos A Garby7na En serie de terror Con un call willy Y M3DS Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil